Pompas, les quiero mostrar esto que verdaderamente es brutal porque este especialista de la Universidad John Hopkins y de Harvard, que es además epidemiólogo, entre otras actividades que realiza, un prestigiado doctor por cierto, habla sobre estos datos que el llamado gobierno de México ocultó o que no quiso mostrar de una primera instancia y que habla de aproximadamente 321 mil personas sin vida por COVID-19. Se habla de que dentro de las autoridades de salud no han hecho bien su trabajo. Vamos a dejar en claro, compas, porque ahora los pejes se están escudando de que los doctores o que estamos diciendo que los doctores no están haciendo su trabajo. A ver, los que están en primera línea son los que están haciendo mejor las cosas. Las autoridades están sentados nada más esperando a ver qué resultados son y a ver si les pueden maquillar tantito para que no se vea tan monstruoso y decir que pues faltan insumos y que el dinero se está yendo para otro lado. O sea, es a lo que se dedican las autoridades de salud junto con las autoridades del desgobierno mexicano. Que quede claro, porque están utilizando artimañas, diciendo que en general los doctores son los culpables. No, no, no. Los de primera línea están combatiendo el coronavirus, están haciendo bien las cosas. Las autoridades son los que no están haciendo las cosas. Hay que repetirles, ¿no? Bueno, déjenme traducirles esto que explica Eric Feierding. Dice, rompiendo México en esta situación que está revelando el doctor. Dice, el llamado gobierno está reconociendo en su informe publicado de manera discreta que la verdadera cifra de muertos por la pandemia de coronavirus en el país supera los 321 mil. Esto es casi un 60% más que el número oficial confirmado por pruebas en México de casos de COVID-19. El artículo, pues, obviamente está en la agencia AP, nada más que está en inglés, pero vamos a ver en resumen lo que explica este doctor en relación a una situación que es verdaderamente preocupante y palabras que no puedo describir, pero es casi el horror que se está viviendo en los hospitales en México. Dice así, México realiza pocas pruebas y debido a que los hospitales estaban abrumados, muchos mexicanos murieron en casa sin hacerse una prueba. La única forma de obtener una imagen clara es revisar el exceso de muertes y revisar los certificados de defunción. Luego, la cifra más alta rivalizaría con la de Brasil, que actualmente tiene el segundo mayor número de muertes del mundo después de Estados Unidos, pero la población de México de 126 millones es mucho más pequeña que cualquiera de esos países. El nuevo informe también confirma cuán mortal fue la segunda ola de México en enero. A fines de diciembre, las estimaciones de exceso de muertes sugerían alrededor de 220 mil relacionadas por COVID-19, lo estoy diciendo en resumen. Ese número aumentó en alrededor de 75 mil en solo un mes y medio. Y luego, también fue sugerente el número total de muertes en exceso desde que comenzó la pandemia. Alrededor de 417 mil, el exceso de muertes se determina comparando las muertes en un año determinado con las que se esperarían según los datos de años anteriores. Este informe llega un mes después de que en México se reveló que el zar del coronavirus, así lo llama, López-Gatell, había sido hospitalizado en secreto durante cinco días desde que el COVID-19 le había contagiado sin decírselo a nadie. Esto también viene dos meses después de que el presidente AMLO fue diagnosticado con COVID-19, también después de restar importancia a la gravedad y urgencia de la pandemia antes. Obviamente, tanto por él y por órdenes de más arriba, eso ténganlo en cuenta. No lo estamos victimizando a López Obrador ni revictimizando. Aquí la situación, compas, tiene que ver en relación a que él debió haber puesto un alto y hacerlo por el bien de todos y todas, ¿no? Obedeció órdenes y ahí tiene, es cómplice de toda esta situación. Esto viene después de que, hace nueve meses, el año pasado, en junio del 2020, López-Gatell desestimó mis gritos por México sobre la positividad y la falta de pruebas en México. Incluso discutió mis críticas en su conferencia de prensa sobre el coronavirus entonces. El zar del coronavirus fue tan arrogante y confiado al desestimar mis preocupaciones sobre México. Aún lloro por México, dice este científico. Para todos los que el año pasado se burlaron de mí y me despidieron por preocuparme por la alta positividad de México, ustedes tienen la sangre de muchos mexicanos por muertes de COVID en tus manos. Y se lo dice a Gatoel. La historia sabe quién eres. Y ahí está, como lo demuestra este científico. El expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter, el sábado que más de 400 mil mexicanos han muerto por encima del promedio de años anteriores, probablemente la cifra más alta del mundo. Me voy a detener aquí. Hay que explicarle al doctor ahí sí en una parte. Ojalá, no creo que llegue el mensaje, pero para aclarar, a ver. Este pendejo de Felipe Calderón también fue responsable de otras situaciones que ocurrió cuando también López Gatoel estuvo bajo la administración del sector salud. Recordar algo. Se prestó al juego de hacer un teatro por lo de la influencia porcina porque lo hicieron de una manera no creíble y generó situaciones que ustedes supieron después, ¿no? La psicosis colectiva. Lo que sí es que estaba pasando, pero era curable ese coronavirus. Al contrario de este, que este no es curable porque no existe una vacuna, es nuevo. El otro todavía tenía antecedentes y que todo lo hicieron para darnos a tole con el dedo. Eso fue muy diferente. Participó, está participando en ambas cosas graves. Ahora, es un oportunista Felipe Calderón. Se está aprovechando para llevar esta situación y ganar votos en las próximas elecciones. No se puede buscar otra vez ser presidente de México, yo que tenga entendido. Pero sí buscar una diputación, favorecer a algún candidato como Canalla o cualquier otro para que siga él manteniéndose, porque es lo que él busca, seguirse manteniendo. Él busca utilizar esto para su beneficio, no para ayudar a los mexicanos, porque él jamás se ha preocupado por los mexicanos, ya que en sus manos lleva más de 60 mil muertos por dejar que grupos delictivos siguieran creciendo, como en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa, en Baja California, en Tamaulipas, en Veracruz y hasta en el centro del país, ¿no? Bueno, es un oportunista y hay que decirle a este Eric Feigl, que, ojo, no porque lo diga al expresidente sea razonable, ¿eh? Así que, bueno, ahí dejamos esta situación, ¿va? No vamos a tomar en cuenta lo que dice el pendejo de Felipe Calderón, nada más sí leerlo, pero sí aclarar que él es un oportunista. Él no tendría que meterse en esto porque él nunca hizo nada por México cuando él estuvo como presidente, ¿verdad? Ok, aquí hay un resumen de lo que sucedió el año pasado cuando traté de advertir nunca me he encontrado, y lo dice aquí un Twitter llamado Zafa Mote, analiza el estúpido quisquilloso sobre la positividad en México que cada vez estaba claro que se encontraba en una crisis total la multitud antialarmismo debería de estar avergonzada, ¿sí? Porque los antialarmistas son Ricardo Salinaspliego, Slim, entre otros, ¿no? Y aunque Slim dijera, ay, pues yo les voy a donar hospitales, él siguió trabajando en Telmex así como si no pasara nada, ¿no? Igual que Germán Larrea por parte del Grupo México y las mineras que siguen ahí trabajando, ¿verdad? Es el doctor Zafa Mote que demostró la situación que se vivían en varios países donde se estaban incrementando los casos. Todavía continúo, perdón, perdón, compas, espérame tantito. Espero que la gente escuche ahora las preocupaciones extremas sobre Brasil y esta variante del coronavirus. Hay una variante P1, de hecho, bueno, seguimos. Cuando veo estos horrendos números en Brasil, ahora estoy seguro que también haría lo mismo con México si tuviera la posibilidad de un brote del P1. Es una variación. ¿Qué tan locas fueron las muertes de México recientemente? Conozco varios amigos en México que fueron tanto reinfectados como padres hospitalizados. Fíjense nomás. Por eso hay que cuidarnos con paz. Y es en serio que el registro histórico recuerde que los líderes mexicanos se negaron a hacer pruebas masivas y descartaron la necesidad de hacer muchas pruebas. Matt Rivers, a través de CNN, presentó este informe el año pasado cuando México tenía 1 de 32 del volumen de pruebas per cápita. Fíjense, nomás es muy poco. O sea, nada más a una persona de 32 se hacía la prueba. Pero la falta de pruebas ha provocado críticas que la escasez de datos confirmados ha dejado al gobierno que con el mejor de los casos una visión incompleta de la gravedad del brote unas semanas antes de que el país comience a reabrirse. Porque ya tiene intenciones, ¿eh? Eso es preocupante porque significa que no tenemos una comprensión completa de la magnitud de la propagación de la enfermedad. Esto lo dijo Julio Frenk, ex ministro de Salud de México en 2000 a 2006. Ah, por cierto, Julio Frenk también. Hay que recordarle que también es responsable de que algunos hospitales se fueran devaluando, como el caso del Rubén Leñero, ¿no? Hay que recordarle qué pasaba en esos tiempos en algunos hospitales públicos, ¿no? Que sí estaba en manos del llamado gobierno de la Ciudad de México, pero también le competía al llamado gobierno federal, ¿eh? También en esas cuestiones. Ahí tiene el rostro de este mequetrefe. Esa es la realidad, compas. Es la realidad que se vive en México. Y el que lo quiera comprender, gracias. El que no, pues no es mi problema.